Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A esta hora nos encontramos en el departamento de Esteli. El 11 de junio pasado, Amaya Copens había sido excarcelada bajo la ley de amnistía. Cinco meses después, ha sido nuevamente excarcelada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy nos encontramos acá para realizarle una entrevista, llevarle sus declaraciones a ustedes. Amaya, buenas tardes y gracias por el espacio que nos está brindando. Tus palabras, ahora que estás fuera de la celda del chipote de Managua. Bueno, buenas tardes. Un gusto verte de nuevo después de tanto tiempo, tantas cosas. Y nada, bueno, después de cinco meses de estar fuera, obviamente el asedio, las amenazas continuaban. Y pues, una vez más, dentro de la cárcel realmente se siente que de alguna manera era buscar una excusa igual para seguir arrestando a la gente, para seguir asediando y para seguir sobre todo intentando amedrentar a la población. Sobre todo, pues, en mi opinión, por el miedo que le tienen a la solidaridad, a la solidaridad de este pueblo nicaragüense que, pues, nos hemos juntado para apoyar, en este caso, pues, durante esta última captura, a las madres que estaban exigiendo la liberación de sus presos políticos, haciendo una huelga de hambre en Masaya. Te escucho hablar y se me vienen distintas preguntas a la cabeza. Primero, ¿cómo el gobierno convirtió en armas unas botellas de agua que ustedes llevaban a la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, para llevarlas a las madres que en ese momento estaban en huelga de hambre? Pues, mira, parece un milagro navideño. No es algo distinto de lo que han venido haciendo, realmente no es la primera vez que nos implantan cosas, no es la primera vez que inventan cargos y meten, pues, cualquier cosa para tenernos dentro de la cárcel, sin embargo, bueno, esta vez, por suerte, tuvimos las filmaciones en cada momento de lo que estábamos haciendo, lo que llevamos, la gente que estábamos ahí, y realmente esta acusación, pues, no tenía absolutamente, pues, ninguna base, ninguna solidez, y nada, pues, creo que eso era bien claro. Nos trasladaron inmediatamente al chipote, hasta el día siguiente hicieron el peritaje de los carros, y ya fue en este momento que sacaron las armas que ellos mismos no habían puesto. Al parecer ahora, pues, hablando con mi familia, no les bastó con estas que pusieron, y que pusieron la acusación, también nos presentaron con fotos que después incluyeron de más armas dentro de los vehículos, que todas estas no las habían puesto en el primer peritaje, y es un intento de seguir aumentando estas mentiras, que, bueno, ni siquiera en la acusación las incluyeron. Creo que es bien obvio que no se mantiene, pues, de ninguna manera. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando, en una rueda de prensa, la autoridad policial les imputan estos delitos a ustedes? Bueno, no es la primera vez, como te digo. Sin embargo, es una vez más decepción, una gran decepción al ver a todos estos policías que se prestaron, que vieron lo que se estaba haciendo, vieron las armas que nos estaban implantando, y al momento en que nosotros reclamábamos, decíamos, no traíamos absolutamente de nada de esto, muchos de ellos incluso bajaron la cabeza, porque sabían lo que se estaba haciendo, y nada, realmente me da, bueno, mucho pesar, también diría, de todos estos policías, estos oficiales que están obligados a prestarse este juego, y mucho disgusto, por ejemplo, de quienes se encargaron de hacer el peritaje, que obviamente incluso en el vehículo en el que nosotros veníamos hicieron la fijación de las primeras cosas, y después se les olvidó incluir las balas. Entonces, volvieron a hacer una fijación porque se les olvidaron las balas. En ese momento yo les dije, ala, qué nivel de criminalística. Y me mandaron a callar, pero realmente, bueno, todo tu trabajo se basa justamente en la confianza de tu transparencia, y es muy decepcionante ver las cosas a las que se están prestando, y que se siguen prestando, pues que sabemos que esto no es un caso aislado, que se sigue dando, y que, bueno, esta institución está completamente siendo manipulada por este régimen de la manera en que quieren. Ahora, estos 45 días que estuviste, estuviste apresada en distintos medios de comunicación, tus familiares denunciaron primero que había sido objeto de una agresión por una oficial a quienes le identificaron, incluso el chip de agente policial. Segundo, también nos dimos cuenta de que tuviste una crisis de asma, y que no solamente vos, otros de los reos políticos que estaban en el interior del nuevo chipote habían tenido problemas estomacales porque, de acuerdo a la versión de tu mamá, les estaban manipulando la comida que les estaban llevando. Sí, bueno, esta agresión es una de las muchas que se han venido viviendo en el chipote, realmente, y es algo con lo que sí coincidimos a pesar, pues, de esta agresión, que fue justamente por denunciar la falta de atención médica en el chipote, esta oficial en particular, bueno, se negó a dar mi medicamento y a llevarme al puesto médico cuando, bueno, padezco de hipertensión, producto y justamente como secuela de la primera, primer tiempo en la cárcel, y, nada, como denuncié esto que sucedía con mis familiares, entonces, esta oficial tomó represalia directamente conmigo justo al salir de la visita. Sin embargo, esto es muy leve y lo que vivimos es muy leve, realmente, por el nivel de atención mediática que tuvimos nosotros como grupo en particular de los 16, es muy leve comparado con todo lo que han venido viviendo las personas que han pasado por el chipote, porque sabemos que ahí han habido torturas, sabemos que han habido violaciones y, bueno, con nosotros se cuidaron mucho porque había mucha atención y porque nuestros familiares estaban denunciando a diario. En el mismo momento en el que nosotros estuvimos ahí, apresaron un grupo igual de jóvenes de Masaya y ellos fueron, pues, maltratados en todo momento. Entonces, sí, pues, creo que cabe recalcar eso y que las detenciones arbitrarias continúan en el día a día. Sí, estando ahí, las condiciones en general, pues, no son para nada las adecuadas. Estuvimos, se supone, pues, que la dirección de auxilio judicial, el chipote, es un lugar de paso. Estuvimos ahí, pues, los 45 días, bueno, teníamos una muda de ropa que nos cambiaron, en un momento llegamos a pasar 11 días con la misma ropa, no teníamos sábanas, no teníamos toallas, no teníamos nada para secarnos más que la misma ropa. Y la comida, pudimos, algunas de mis compañeras pudieron ver directamente cómo revisaban la comida con la mano. Y no fueron un caso de, pues, de trastorno digestivo, fueron realmente, pues, extendidos por todo el chipote en ese momento, que realmente, pues, las condiciones de higiene no eran las adecuadas. De igual manera, hubieron ocasiones en las que tuvimos que gritar. En el caso más grave, pues, de Neima Hernández, tuvimos que gritar durante una hora para que la pudieran trasladar al hospital y ya en el momento en que la trasladaron, la llevaron inconsciente. Entonces, esto fueron cosas, pues, que vinieron sucediendo a lo largo de todo este lapso y que son cosas que sabemos que, bueno, todos los detenidos han vivido, pero en particular los presos políticos como represalias seguimos viviendo. Si has estado pendiente de las noticias hoy, y si ustedes, amigas y amigos, han estado pendientes de las noticias, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo el día de hoy que la excarcelación de 91 nicaragüenses obedecen a una muestra de la reconciliación que existe en el país. Por otra parte, el nuncio apostólico representante del Papa Francisco en Nicaragua dijo que no hubo una negociación, sino que fue una solicitud de parte de la Santa Sede al gobierno de Nicaragua para la excarcelación de estos 91 nicaragüenses. Ahora te pregunto, Amaya, ¿a qué crees vos que obedece que el gobierno haya decidido hoy 30 de diciembre excarcelar a 91 personas? Bueno, creo que la presión que viene dándose, tanto dentro de Nicaragua, con todos nuestros familiares que han estado en el día a día protestando, pero sobre todo la presión internacional, con ahora los comunicados de la Unión Europea que fueron bastante contundentes. También tuvieron, sentimos bastante que ver en esto. Definitivamente, otra vez, no se sienten aires de reconciliación ni de paz. Venimos llegando y en mi casa, al momento que me estaban dando la bienvenida, ya estaban paramilitares en la esquina, esperando. De igual manera, sigue el asedio en todos lados y, a pesar de que 91 de nosotros estamos fuera, todavía siguen dentro de la cárcel más de 65 reos políticos todavía, entre ellos el prisionero político que está ahí desde hace más tiempo, Marvin Vargas. Entonces, bueno, definitivamente no estamos satisfechos y no vamos a estar satisfechos hasta que realmente seamos libres. Estar aquí afuera sin nuestros derechos ciudadanos no es verdadera libertad. Ahora, 24 de diciembre de 2018, 24 de diciembre de 2019, dos días que debiste haber estado con tu familia y que estuviste en las cárceles por culpa del gobierno. Conversábamos hace algunos minutos de que no esperaban la noticia de que el gobierno los ofrece a excarcelar, que pensaste que ibas a pasar mañana 31 en esas celdas. Sí, bueno, realmente uno se termina preparando para todo y nada, estábamos, lo bueno, en este momento y al igual que en el pasado, estábamos con un grupo de personas y en este momento, sobre todo, coincidíamos mucho de, pues, movimientos, bueno, tanto, sobre todo de la articulación de movimientos sociales y, bueno, prácticamente todo de la unidad. Entonces, todos con una misma visión y esto realmente nos permitió mantenernos fuertes el hecho de estar ahí y darnos ánimo entre nosotras y nosotros con los demás muchachos, definitivamente, pues, es algo que nos mantuvo fuertes ahí adentro. Ahora, viendo hacia 2020, es decir, hoy el gobierno sigue, excarceló a 91 personas, pero más de 65 aún quedan adentro. ¿Bajo qué régimen es salivosis y esto te va a permitir aún manifestarte exigiendo la libertad de estas personas que aún están detenidas? Pues, bueno, el régimen con el cual salimos en este caso es de convivencia familiar. Claramente quieren limitarnos, quieren limitar otra vez nuestro derecho a asociarnos, a reunirnos pacíficamente, pero incluso estando, pues, dentro del chipote, dentro de la esperanza, logramos manifestarnos, logramos seguir protestando y logramos seguir exigiendo la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de Nicaragua en general. Así que, bueno, la verdad que vamos a seguir protestando desde todos los espacios que tengamos. Bueno, yo, en la tarde, por la tarde, le había preguntado, o le había preguntado a algunos de nuestras personas quienes nos siguen en redes sociales, si te tuviesen enfrente qué preguntas te harían. Y tengo una por acá que la tengo guardada y dije que te la iba a hacer. Bueno, la pregunta dice, después de estar encarcelada y torturada por dos veces, ha logrado la dictadura desmoralizar a tu espíritu de lucha, la primera. ¿Cómo te sientes saber que aún quedan compañeros de lucha en esas mazmorras horrorosas? ¿Y qué le dirías a la dictadura? Bueno, definitivamente desmoralizada no estoy, más que nunca. Creo que, bueno, estar ahí y saber que realmente estás nuevamente, sin ninguna causa, de tener de manera arbitraria, te refuerza en la idea de que claramente, absolutamente nada está normal en Nicaragua. Y que nos hace falta todavía mucho trabajo para llegar a la Nicaragua, pues, que realmente queremos. Entonces, eso, y además, las diferentes muestras de solidaridad que vinieron de todas partes, no solamente, pues, hacia mí, hacia mi familia. Hace pocos días, mis hermanos, mi prima, fueron agredidos en las calles en Chinandés. Y también la solidaridad ha sido increíble. Quiero agradecer, pues, aquí a todo mundo. Honestamente, nunca nos faltó nada y espero, pues, de todo corazón que sea lo mismo para todas las personas que siguen en la cárcel y todas las que vayan a detener. Porque creo que es muy obvio que, bueno, el asedio, las amenazas siguen y probablemente sigan capturando a gente inocente, sin ninguna razón, más que protestar en contra de toda esta violencia que comete el régimen hacia el pueblo nicaragüense. Entonces, bueno, desmoralizada definitivamente no. Y, sobre todo, bueno, muy convencida en mis convicciones, muy alegre de ver a mi familia, de ver a todo el mundo y ver que todavía la chispa sigue viva, pues, y que seguimos aquí y que seguimos resistiendo desde todos los espacios. Bueno, una última pregunta. Esta pregunta siempre surgen distintos comentarios, sobre todo cuando existe una parte de la sociedad nicaragüense indiferente a lo que ocurre en nuestro país. Indiferente probablemente por el temor que pueda generar la represión que causa el gobierno. ¿Cuál sería ese mensaje que enviaría vos como activista a esa población que de alguna u otra manera se ha mostrado indiferente para que, al igual que otros nicaragüenses que se manifiestan, lo hagan y se sienta esa mayoría que quiere un cambio para este país? Bueno, yo, algo que he venido repitiendo es que en todos lados hay gente buena. En todos lados hay gente buena. Y esta es la gente que te da la fuerza, pues, para seguir, que te da la fuerza, pues, para seguir denunciando, para seguir ahí, para seguirnos respaldando entre todos nosotros. Creo que mucha gente piensa, pues, en este punto que las cosas que pueden hacer no significan mucho, pero realmente cada cosa, cada gesto vale muchísimo y sobre todo a nivel de moral. El saber que la gente estaba ahí, que la gente seguía preguntando, seguía pendiente, seguía protestando, realmente es algo que nos mantuvo firmes, pues. Entonces, que hay que seguir desde donde podamos, hay que seguir resistiendo de la manera que podamos, porque no es normal estar viviendo con miedo. No es normal que estén arrestando a gente por exigir justicia, por exigir libertad y exigir democracia. No es normal que este régimen esté deteniendo procesos investigativos, porque aquí son ellos los que han cometido los delitos. Aquí los casos que nos han abierto a nosotros no tienen absolutamente ninguna base y se caerían si dejaran entrar a los organismos internacionales, que nosotros venimos exigiendo su retorno para realmente investigar y realmente tener justicia. Aquí no estamos de acuerdo, como lo dijimos, hace cinco meses con una ley de amnistía, porque no vamos a olvidar todo lo que pasó. No podemos olvidar a todos los asesinados por esta dictadura y no vamos a olvidar que no hemos conseguido justicia y que todavía en el día a día seguimos teniendo violaciones, seguimos teniendo delitos de lesa humanidad. Entonces, sí, realmente creo que hay que cuestionar realmente qué es la normalidad, que este régimen sigue pregonando, porque esto no es normal, no es normal vivir con miedo. Y nada, seguir resistiendo desde donde estamos. Bueno, el 11 de junio nosotros vinimos acá para realizarte una entrevista, hoy, 30 de diciembre, nuevamente estamos acá para otra entrevista. Esperemos que la próxima vez venir acá no sea porque te estén escarcelando. Te deseamos lo mejor. Como periodistas también tenemos esa parte humana y estamos felices porque estés libres. Sabemos que eso es un rostro que representa mucho valor para la sociedad nicaragüense. Síguenos comentarios. Alberto, que está detrás del teléfono celular, está viendo los comentarios y todos son positivos. Gracias a ustedes por habernos acompañado estos minutos en esta entrevista que le hemos realizado a Maya Eva Coppens. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Darío Noticias.